Al este del Parque Natural de Urquiola, en el interior del País Vasco, se encuentra la llamada Pequeña Suiza. Son las montañas del Duranguesado, o Sierra de Amboto, con varios picos como el Ayuitz, de 1.034 metros de altitud. Al noroeste está la famosa Cantera de Acharte, donde a principios de los años 90, muchos grupos ecologistas y sobre todo escaladores se opusieron a la explotación hasta que finalmente quedó paralizada. Las heridas al pico Utsillach se pueden ver perfectamente desde la cima de Las Chiqui, de 785 metros de altitud, separado del pico Ayuitz, por el collado de Artola. Nosotros hemos subido a Las Chiqui, pero no por el camino habitual, sino por una ruta de escalada que nos ha propuesto nuestros amigos Pumu y Unai. Pues estamos pasando por el Ayedo de Acharte y ya nos vamos en dirección al primer espolón, que es donde empezaremos la escalada. Bueno, pues hoy vamos a realizar la escalada de la vía normal, una escalada clásica, que nos lleva hasta la cima de Las Chiqui. Por encima del bosque domina el reino de la piedra, de color gris claro, que no es nada más que los restos calcáreos comprimidos de lo que hace millones de años eran corales y conchas en un mar relativamente cálido. Esta está muy bonita, es bastante vertical, tiene algún tramo aéreo y luego pues la chimenea final, que es la chimenea del infierno. Porque a mí por lo menos me entra muy mal. Ya me verás sufriendo luego. Quien hará la primera tirada es Unai, que rápidamente se pone los pies de gato, mientras por encima nuestro sobrevuela un ave que a primera vista parece un alimoche. Estamos preparados para empezar la fiesta. La roca está un poco pulidilla, pero bueno, en estas vías no está tan pulida como en las clásicas clásicas, que si eran la náufragos y la quique, se deja agarrar. Este es el primer espolón y en el primer espolón vamos a realizar dos vías. Una es el largo común, la dificultad sobre Quinto Más y luego la nueva, que son 70 metros también de Quinto Más. Y pues a ver, los escaladores pioneros empezaron a escalar sobre 1960 o así. Pedro Hondo, Martínez y unos cuantos entre ellos. Sus días son abiertas, las abrieron con clavos y ahora ya están reclipadas con Parabol y pues escalan muy bien. Hace rato que el sol ilumina la terrible cicatriz que después de muchos años de explotación ha dejado la cantera situada a los pies de la vertiente este del pico de Uchillach. En cambio, nosotros nos encontramos en la sombra, que a finales de junio se agradece ya que el calor empieza a notarse desde primeras horas del día. En la charte la escalada es un poco técnica, las paredes son bastante verticales y luego tiene muchas goteras. La escalada es un poco recia. La gente que suele venir de fuera a escalar a charte, le parece un poco duro. El grado también está un poco duro, entonces la gente que viene le llama la atención a charte. Por encima de la compacta roca caliza, Unai se desplaza paso a paso, metro a metro por la verticalidad de este muro, siguiendo la vía donde hay muy buenos anclajes para asegurarse. Una vez Unai llega a la reunión, es el turno de Pumo, que con la cuerda por delante sigue los pasos de su compañero recogiendo el material que ha ido dejando para asegurarse. El muro de roca, por donde sube, tiene cerca de 100 metros de recorrido, de manera que hacen dos tiradas. Así, tan pronto Pumo llega a la reunión, donde le asegura Unai, continúa la vía, ahora yendo de primero de cordada. Aunque hay algún árbol en la pared, basta ponernos por encima suyo para comprobar cómo de vertical es el segundo espolón, por donde sube poco a poco, pero sin pausa, hasta llegar a la parte superior. La calidad de la roca, pero sobre todo, la gran variedad de paredes y dificultades, hacen deacharte probablemente la escuela de escalada más famosa de Euskadi. Aquí se han forjado muchos escaladores, tanto los que buscan dificultad, como los que, como Pumo y Unai, disfrutan de una mañana de danza vertical, del placer de escalar, de superar la gravedad sólo con la ayuda de la punta de los dedos de la mano y de los pies. Espectacular, un largo maravilloso, largo, 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 60-70 metros. Y ahora, pues aquí estamos, ya asegurando a Unai, y allí arriba tenemos el siguiente objetivo. Al poco, asoma la cabeza de Unai, que en este tramo va de segundo de cordada. Justo encima del espolón les da el sol, pero por poco tiempo, ya que una vez plegadas las cuerdas, se trasladan a pie para continuar la ascensión hasta la cima de las chiqui. Es decir, durante unos 10 minutos, entre caminar y trepar, se sitúan bajo el siguiente muro rocoso, que hay que superar para alcanzar la cima. Hacia el suroeste, se encuentra la cima del Saibi, de 954 metros de altitud, con su gran cruz situada en el punto más alto de la colina herbosa, muy accesible desde el puerto de Urquiola. Ahora nos toca el tercer espolón, el segundo tramo del día. Unai inicia la primera tirada por este muro de roca notablemente vertical. Por suerte, hay muy buenos agarres de manos y pies, si bien en algunos lugares son más escasos, pero como buena vía clásica, los pasos complicados están bien asegurados. Es una dificultad de quinto grado, lo único que hay que navegar un poco por la pared, porque es una pared muy grande en la cual, si no sigues el buen recorrido, te puedes embarcar un poquito. Es de las escuelas más antiguas de Vizcaya, y como veis, la escalada clásica que tiene, las clásicas clásicas van por terreno fácil, pero siempre con un poco de piedra suelta y rota, y luego lo bueno, lo bueno de agacharte es que tiene cientos y cientos de vías de largos. Y esta es una de ellas, con cinco largos, algunos de más de 50 metros, que hacen de nuestro uno de los itinerarios más bonitos para alcanzar el pico de Aschiqui. Ya lo he dicho, poquito a poquito y buena letra. La segunda tirada del tercer espolón se ve imponente, con una pared que en algunos puntos parece incluso más que vertical. De todas maneras, hay una gran fisura o grieta que permite subir a la vez que ir flanqueando hacia la derecha con relativa facilidad. Justo cuando el sol empieza a iluminar el espolón, por donde subimos, es cuando Unai sale de la reunión para hacer la cuarta tirada de toda la vía, probablemente el tramo más bonito y aero. El recorrido está totalmente reequipado, con parabols. De todos modos, todavía quedan muchos clavos de los pioneros que abrieron esta bonita vía de escalada. Aquí tenemos el patio, bastante vertical, yo creo que lo más bonito de este tramo. Roca muy compacta, buenos agarres de manos y de pies y además, con travisía por encima de un impresionante cortado, hacen de este un recorrido perfecto para disfrutar de la escalada. Pues ahora tenemos el último largo ya, de cuarto grado, disfrutón y nos vemos en la punta. A contraluz, Pumu va subiendo, pero en vez de llegar al final, hace una reunión a medio camino, a fin de que las cuerdas no rocen tanto. Venga Unai, arriba. Esta tirada fraccionada se trata de una travesía con muy buen agarre y sin ninguna complicación, salvo la de poner siempre bien pies y manos. Esto es un paseo domingiano. Nada, pues 20 metritos y nos vemos en la cima del tercer espolón. Vamos encontrando varios clavos de hierro, ligeramente oxidados, colocados por los que abrieron la vía. Pero todo el itinerario está perfectamente equipado con los modernos anclajes a la pared, de forma que es muy seguro. Unos metros más, primero Pumu y posteriormente Unai, finalizan la vía de escalada, pero todavía les queda para alcanzar la cima. Pues aquí estamos, llegando al final de la aventura, después de escalar el primer espolón y el tercer espolón, llegamos a la antecima y aquí arriba tenemos la cima de la Ichiki, traducido al castellano piedra pequeña, 680 metros de altitud, más o menos, y ya nos quedaría una trepada fácil para llegar a la cima, disfrutar de las vistas y luego bajamos por el camino normal andando hasta donde tenemos el coche, que serían otros 40 minutos o así. La actividad completa, entre 5 o 6 horas. Pues sí, muy bonitas vistas, por un lado vemos el Duranguesado y alrededores y por el otro lado tenemos a Yuitz, mítica cima, que puedes hacer toda la cresta hasta Alamboto con el famoso paso del infierno y todo eso. Desde el corazón de Acharte, hoy hemos hecho una gran escalada, pero podemos hacer muchas más, o sea que hasta la próxima.